de la ciudad de Nechí en el Bajo Cauca Antioqueño se ha convertido en una completa odisea debido al pésimo estado de la vía. Esta situación preocupa a los arroceros, quienes podrían perder cinco mil hectáreas del grano al no poder transportarlo. Don Abel López es transportador de arroz desde hace más de 20 años y nunca antes había visto la vía en estas condiciones, al punto que se ha quedado pegado en dos oportunidades y para continuar su recorrido hasta Caucasia, tuvo que pagar un tractor que lo sacara. En 15 kilómetros tiene uno que pagarle a quien lo jale, 100, 150 mil pesos por cualquier templadita de un tractor. Ahí, también negocio, a una finca uno tiene que colaborarle 100 para que lo jalen, los coteros para que le coben, en fin. Los cultivadores de arroz aseguran que debido al estado de esta carretera secundaria, los camiones sufren volcamientos y se afecta la carga. Además, advierten que cinco mil hectáreas sembradas del producto están en riesgo de perderse al no tener la vía en óptimas condiciones para transportarlo. La vía está demasiado mala para transitar y esto va en detrimento de todos los carros que entran y salen porque se dañan demasiado, se acaban demasiado. Ante la problemática, la alcaldía municipal gestionó maquinaria amarilla, pero la intervención ha generado mayores inconvenientes. Entonces, ese es lo que nosotros en estos momentos vamos a evaluar qué clase de material es la que se está utilizando para hacer el cambio del material. Nechi es el mayor productor de arroz en el departamento de Antioquia y sus habitantes esperan que la vía sea arreglada o pavimentada para evitar esta odisea. Desde el municipio de Nechi, Eder Narváez, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente.